Hace aproximadamente seis meses el futbolista guarneño de 18 años Sebastián Carvajal Duque se fue a probar suerte a Argentina y después de los ensayos quedó seleccionado para actuar en el platense en la sexta división del fútbol de ese país. Este equipo va primero y ya clasificó a la otra ronda. Bueno mi proceso de adaptación no ha sido la verdad tan complicado, me ha adaptado muy bien a esta nueva cultura y soy una persona la verdad que no tengo así como complicaciones para adaptarme, lo que si me ha dado un poco duro es el clima, las estaciones, esto si me ha dado un poco duro pero gracias a Dios todo va muy bien y me ha adaptado bien. El delantero que se hizo merecedor de esta oportunidad por las capacidades mostradas en la filial de River Plate en Medellín juega con la camiseta número 16, ha disputado ocho partidos donde ha marcado cinco goles y ha realizado siete asistencias en el torneo que es denominado Liga Metropolitana de Buenos Aires. Bueno la experiencia que he tenido acá es muy linda porque es un nuevo país, es una cultura diferente de la cual día a día aprendo mucho más y el fútbol, el fútbol ni hablar porque acá el fútbol se ve de otra manera, se ve con mucha pasión y lo que me ha enseñado pues así como el fútbol de acá es que acá las cosas se ganan con sacrificio, con entrenar día a día y entrenar bastante fuerte. Él comenta que en el equipo ha tenido una buena acogida y ha obtenido grandes aprendizajes, además de que vive con tres colombianos más en un hotel cerca de la Plaza del Congreso ubicada en la capital de Argentina. Mi mayor aprendizaje ha sido aprender a valorar todas las cosas porque no estar en otro país y un país tan lejos del mío no ha sido fácil.